Alexis en la Copa América, Alexis le pegó Chile campeón, Chile campeón, Chile campeón, Chile campeón de Copa América en un partido dramático, en una tarde sufría, no podía ser de otra forma, dejamos atrás 100 años de lágrima, dejamos atrás 100 años de derrota, dejamos atrás 100 años de robos arbitrales, dejamos atrás los años de perdedores para consagrarnos en Ñuñoa, para danzar una danza frenética, para celebrar a Danica Ponteira, no lo niego, yo lo vibro con la ópera, no lo niego, no vibro con la pintura, ni con la música clásica, yo vibro con ustedes, con el fútbol, yo vibro con esta roja que nos llevó a dos mundiales, yo vibro con Chile, yo vibro con esta tarde que tantas veces soñé, señoras y señores, partido terminado, Chile, sí, Chile, después de tantos años de sufrimiento, es el campeón de América en una tarde de infartos, acá en Ñuñoa. Gracias. Gracias.